¿En qué están trabajando? ¿Qué están haciendo? Porque sé que tuvieron, bueno, están con algunos reconocimientos, con cursos, vinculados, no solo a Impresión 3D, sino también a Robótica, que es la especialidad en este caso de Gilles Rocha Díaz, ¿no? Así que bueno. Dale, sí, la verdad que un placer. Me contaron que te llegó un video institucional que desarrolló Colío Argentina por motivo de nuestra participación en el Premio de Arte Itaú. La verdad que venimos de un año de trabajo excelente junto a Colío Argentina y bueno, como dialogábamos con vos, viste que yo tengo no solamente la capacidad de hacer desde lo técnico, sino también tengo una formación pedagógica. O sea, vos te dedicas a educación vinculada a lo que tiene que ver con Robótica, Electrónica, Programación, o sea... Sí, pero te cuento porque este es un vínculo fantástico, ¿no? Realmente ahora les voy a contar un poco lo interesante de esto. Yo soy profesor en disciplinas industriales, especialidad computación. Soy también profesor en disciplinas industriales, especialidad electrónica. Soy analista de sistemas, técnico superior en electrónica. Tengo dos postítulos en educación, los tres módulos de formación profesional y estoy terminando ahora la carrera de Ingeniería en Informática, la especialidad software. Soy desarrollador de la primera carrera corta en América Latina, sobre robótica, diseño y aplicación. Acá están dos libros de los cuales soy autor. Y resulta que, bueno, en 2018, digo que tengo el honor de que la Ciudad de Buenos Aires destacó mi trabajo en tecnología. Tuve también el honor de que la señora Ministra de Educación, el jefe de gobierno participaron de una actividad donde estaba capacitando en robótica. Y siempre voy creciendo en los objetivos, ¿no? Yo soy capacitador del ente oficial de la Ciudad de Buenos Aires para los docentes, que es la escuela de maestro. Después te voy a preguntar sobre eso, porque me parece que está buenísimo, pero también entender, yo recuerdo que hace cuatro o cinco años los docentes no tenían email, de ahí a enseñar robótica debe haber todo un... Bueno, es que para mí también es un placer y creo que también de ahí el honor de que la ciudad haya destacado mi trabajo, porque como vos decís, en un área que tal vez fuera tan sensible, ahí está lo bueno y la excelencia de mi formación, no solamente desde lo técnico, la ingeniería, sino también desde la parte docente. Pero la verdad que mis colegas, los profes de la ciudad son fantásticos. La voluntad que ponen, las ganas, ¿viste? Y todas las cosas lindas que llegan, ¿no? Porque yo tuve el honor también de que el año pasado hicieron un video institucional desde Escuela de Maestros para que le llegara la señora Ministra de Educación y a mí me eligieron para expresarme a través de Escuela de Maestros, ¿no? Y yo ahí representaba algo que lo tengo como una vivencia, ¿no? Que para mí es un honor cada vez que entro como capacitador a una escuela, porque yo soy fruto de la Escuela Pública de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces, creciendo en esto que vos bien decís, ¿no? De que cómo fuimos creciendo en toda esta actividad, yo propuse como objetivos para el año pasado, para el 2019, empezar a trabajar la robótica ya pensando en la inteligencia artificial, porque viste que el fuerte de la actividad viene muy ligado a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que las máquinas hagan cosas que cuando hacemos las personas requieren del uso de inteligencia. Sí. Bueno, estos robotitos que vos ves acá, que son hermosos, que estos los trabajamos con Alejandro, aquel que está de aquel lado, ese Pachu, por ejemplo, está medio así, porque hoy estuve devagueando, lo traje abierto. La primera placa que le vamos a poner, que es de diseño industrial. La firma también Meyer, Sociedad Anónima, la verdad que se interesó en este proyecto. Ya las placas no son solamente prototipos, sino que son placas industriales. Bueno, estos robots, entonces, digamos, ¿para qué fueron hechos? ¿Cuál es el objetivo y quiénes lo usan? Sí, sí, a eso iba. Entonces, el año pasado, con este objetivo por delante, yo tengo doble formación, en electrónica e informática. Claro, genial. Y fíjate que se presenta este desafío también, el diseño, el modelado, la impresión 3D. Buscando actividades como para empezar a desarrollar esto, veo un software que trabaja con Lido Argentina, que es Dibuprint. Y como vos decís, buscando la forma de facilitarle a mis colegas la actividad, levanto el teléfono cuando eso también el año pasado, yo coordinaba dos distritos del plan de robótica educativa de la provincia de Buenos Aires. Y esas cosas que está así, en el destino de lo que tiene que hacer, el que levanta el teléfono del otro lado es Alejandro. Claro. Entonces, me presento, le conté lo que yo hacía, a él se interesó también, y le propuse de empezar a vincularme con ellos como partner. Yo necesitaba una impresora 3D, necesitaba recursos, y Alejandro se interesó, y bueno, él a través del directorio de Colido, decidieron tomarme como partner. Me dieron una impresora Colido 3.0, que la adoro, y aparte, bueno, empezar a trabajar en función de eso. El fruto de esa actividad fue estos robots humanoides que vos ves acá. Que los robots, yo les puse Pachu por mi hijo más chico, Juliano Rocha Díaz Presali, y fíjate, fuimos diseñando toda la parte de las piezas. Claro. Esto yo lo presenté como un proyecto abierto, GNU-GPL, o sea que, inclusive el año pasado, los profes de la ciudad ya estuvieron trabajando, armándolo, programándolo. Esto tiene un sistema de placas que es Arduino, o sea que todo está abierto. Hasta imprimiendo algunos. Sí, imprimiendo también, exacto. Muchos, está fantástico lo que dice Alejandro, muchos a través del entusiasmo de todo esto, conocieron lo que es la impresión 3D. Aparte, fíjate que hermoso el proyecto, porque integra todo, tiene electrónica, tiene programación, tiene 3D, integramos la parte de arte. Y bueno, justo yo estaba en misiones que, acá hay otra cosa que te quiero destacar, de esto que vos decís, que uno de los padres del robot de Pacho es Colido, desde el punto de vista de la industria, acompañando la educación. Nosotros ahí encontramos una aplicación más operativa, más ejecutiva, más tangente de la impresión 3D. Claro. Fue parte de, por eso enseguida nos sumamos al proyecto. Y fue buenísimo, como él dice, ver después a los maestros, a los profesores, empezando a interesarse en la impresión 3D, a tomar el primer contacto. Y bueno, lo están aplicando ahora en la robótica, que están empezando a sumar en todos los programas educativos, están empezando a agregar robótica. Y aparte, fíjate la bendición de esto, que uno lo entiende de esta forma. Yo al haber trabajado en la industria, aparte de tener actividades en educación, que ves actividades como esto de escribir, de estar vinculado, yo me inicié en la tecnología a los 13 años de Operando Sonido. Terminé siendo jefe de taller. Y bueno, fíjate que uno ve todo lo que vos necesitás integrar, para llevar cosas que la educación se merece, que reclama, que los chicos también. Bien. Estar trabajando con una empresa como Colido, que vos tenés como una persona como Alejandro. Aparte, Alejandro, el año pasado, desde el primer día de clases, yo lo llevé, lo presenté, y los profes, los colegas, lo empezaron a vincular. Claro. Y él pudo trabajar con cosas que la verdad que han sido fantásticos, tipo que habían escuelas que tenían impresoras 3D, que las habían llevado, que estaban parados, se vincularon con Alejandro, Alejandro se las puso operativas, siempre les dio una respuesta. Y después, fíjate, tenés una empresa operativa como ellos, que la verdad que para mí ha sido un honor, y lo que yo siempre lo comento con la gente, que poder levantar, necesitar de alguien, y que vos sabés que tenés un profesional que está trabajando, atendiendo 20 actividades, pero que siempre te da una respuesta. Y después también por el otro lado, porque el robot, terminamos el año en diciembre, yo tengo un canal de robótica, se llama Robótica Diseño de Aplicación, ahí hay un video de una capacitación que dimos en la región 4, en provincia, en gestión privada, 10G, para Quilmes, Berazategui, Florencio Varela. Mucha, mucha gente hay, ¿no? El video da testimonio de eso. Y fíjate que por un lado tomamos acolido, trabajando la parte de la impresión 3D, y también se vinculó por el lado de la educación a este proyecto, una empresa de educación que es el CSE, el Club Service Educación, desde la parte pedagógica. O sea que el robot, no solamente trabajó en la capital federal, sino que estuvo en provincia, fuimos a misiones, estuvimos capacitando en Catamarca, todos los lugares que tenemos que ir, ¿no? Bien, excelente. Bueno, la suma de, entonces acá hablamos de electrónica, hablamos de impresión 3D, de programación. En un ratito nos vas a seguir contando, ¿sí? Porque quiero saber mucho, sobre todo saber qué hacen estos robots, ¿no? Che, y gracias a todos los que están ya sumándose a, en este caso, a la transmisión en vivo a través de YouTube y de Facebook Live. Bueno, y nos vamos a ir brevemente a España, ahí está Oscar González, a quien le agradecemos que haya estado, que esté ahí, que nos esté esperando, para charlar un poquito y conocer cuál es su trabajo, qué es lo que hacen allá. Nosotros en Dominio 3D tratamos de, como les decía al comienzo, de mostrar lo que se hace en distintos lugares del mundo. Así que, bueno, te damos la bienvenida, Oscar, a Dominio 3D. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo, nada, lo que tengo yo, lo que tengo más que nada, lo que había comentado anteriormente, era un poco la parte más que nada del tema de radiocontrol y combinamos con la impresión 3D. Íntegramente, yo creo que 100% dedicado más para la parte de hobby. La parte de impresión 3D en España ha hecho un salto en los últimos cuatro años, ha avanzado muchísimo. No sé si es por el tema de la conexión, tener lo que son, estar la parte de comercio con China, verdad que las importaciones se hacen sumamente sencillos. Creo que a diferencia de lo que es el caso vuestro, el caso con Argentina, que se complica un poco el tema de las importaciones. Acá es todo complicado en Argentina. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Estoy enterado por muchísimos suscriptores del canal de YouTube y nada, eso. Bien, ya que mencionaste el canal de YouTube, ¿vos tenés un canal en YouTube dedicado a esto? Sí, inicialmente era por el tema enfocado al tema de radiocontrol, que es el hobby que llevo desde los 10, 12 años. Pero desde hace un año, dos años he ido combinando, subiendo un poco más el nivel con la parte de información 3D. Muchos del tema de la parte de drones, estaban comprando las impresoras para fabricar piezas, como el tema de, no sé si se va a quedar en pantalla, estos son los pequeños chasis para los microdrones de carrera. No tener que esperar las piezas de China, poderlas fabricar en PTG, en el mismo PLA, aunque no es resistente al 100%, como todos sabemos. Claro. El tema de fundas para las cámaras, para proteger las cámaras en filamentos flexibles, en TPU. Ajá. Y al final eso, pues, decidí incrementar un poco más lo que son la parte de las publicaciones en el canal con ayuda a toda la comunidad con la parte de impresión 3D. Claro. Y a partir de, ¿qué te cambió en el hobby a partir de la impresión 3D? ¿Qué me cambió? Que las impresoras terminan absorbiendo muchísimo tiempo. A ver, sí, lo que fue la primera parte, intentar dejarlas, lograr conseguir lo que siempre digo, pues, dedicarle el tiempo para conseguir el punto exacto para conseguir buenas impresiones con buenos acabados. ¿Qué me cambió? Nada, que al final hay muchísimas cosas que necesitamos, tanto la parte de radiocontrol, necesitamos, gracias a las impresoras, sacar, nada, no sé, muchísimas piezas que al final tendríamos que esperar o tener que comprarlas. Podemos sacarlas en casa, diseñarlas en cuestión de un par de horas, ya podríamos tenerlas listas para salir a probarlas. Yo nunca me dediqué al tema del hobby o radiocontrol, pero entiendo que, por ejemplo, en el caso de los drones o los aviones a radiocontrol, incluso están en vehículos, la posibilidad de que algo se rompa es bastante grande, ¿no? Por un tema de impericia a veces o de un accidente. Lo interesante de la impresión 3D es volver a imprimir, decir, bueno, se me rompió algo y capaz que con la impresora lo puedo volver a imprimir o llevo varios repuestos de algo porque sé que esto se puede llegar a romper, sobre todo los drones, ¿no? También. Sí, correcto. Lo que era el caso de este chasis pequeñito que se ve aquí en la palma de la mano, puedes llegarlo a romper mientras sales a volar una tarde o bien sea en un club de vuelo sales a volar, te llevas un par de chasis adicionales en la mochila, lo que sería es trasplantar, hacer la mudanza de toda la electrónica en cuestión de como mucho 15, 20 minutos ya estarías volando nuevamente. ¿Y esto lo usas para vos, para tu hobby o también sos proveedor, o sea, fabricas piezas que, no sé, vendés? ¿Cuál es tu principal activo? No, yo lo que es íntegramente la parte la tengo totalmente para hobby. O sea, siempre hay alguna que otra pieza que te puedan pedir algo, el círculo siempre de amigos, conocidos, de pilotos que están alrededor de uno, pero al final lo termino dedicando más para hobby. Y en el tema de los hobbies, ¿ves crecer la impresión 3D? ¿O el hobbysta todavía sigue pidiéndole, o sea, están incorporando la impresión 3D como parte de su equipamiento? ¿O la gente que está en el hobby todavía sigue pidiendo imprimirme esto, comprar lo otro, o se van de a poco animando a esto? A ver, hay muchos que están un poco renuentes a meterse con el tema de la impresión 3D por lo mismo, porque saben que termina absorbiendo, termina abandonando un hobby o el otro por dedicarle más tiempo a las impresoras. Pero sí, sin duda, o sea, siempre al final tener la impresora 3D te va a dar un valor añadido al poder sacar las piezas en casa y no tener que estar dependiendo de un proveedor. Claro, entiendo. Bueno, acá estamos justo con uno de los invitados, que es Gigi Rocha Díaz, que está acá, no sé si ves en la mesa, moviendo desde su celu. Para compartir con vos, Oscar, este es un robot futbolista que el lunes largamos una capacitación intensiva para los docentes de la ciudad. Y fíjate, acá desarrollo también la aplicación de control desde el celular. Desde el teléfono, ok. Y la base, exacto, esto, tengo una placa Arduino, un dispositivo de Bluetooth, un puente H, es toda la electrónica que necesita. Y el soporte de todo esto es impresión 3D. Es impreso, es correcto. Entonces trabajamos la parte de la palita, después trabajamos este soporte para los motoreductores y la batería y le damos control. Mirá que bien. Bueno, casi estamos hablando de usos o dispositivos similares, ¿no? O sea, estamos hablando acá de radiocontrol, en este caso a través de un celular y de una electrónica bastante simple y una impresión, o sea, algo bastante, digamos, no complejo. Sí, andás al dispositivo Bluetooth con el control de la placa, amplificamos corriente con tres componentes y ya tenemos este robot. Mirá, ¿qué tenés ahí, Oscar, en la mano? Sí, esto es algo, esto es mítico. Yo creo que muchos de los que tienen impresoras en 3D han sacado el famoso minitractor este que se lo estuve yo imprimiendo a los pequeños aquí en casa. Es lo que comentaba él, con un par de servos, motor, una batería muy pequeña, lo puedes echar a andar en cuestión de unas horas después de poder sacar los archivos y empezarlos a imprimir. Bien. Qué barato. ¿Cuánto acelera la impresión 3D, el desarrollo, la creatividad? ¿No? Que vos digas, se me ocurrió tal cosa y quizás lo puedo llegar a diseñar y tener un producto en dos o tres días. Es que es fantástico. Mirá, compartiendo y dándote un aporte, nosotros teníamos que la parte del soporte, ¿ves? Para este robot que está acá, nosotros usábamos estas patas que son separadoras, que son metálicas. Los madres, sí. Esto, claro, esto es metálico o es una aliación. Esto tiene un costo alto, le agrega peso. Fíjate que de una forma muy simple, hace unos días lo que hice es, me diseñé este cilindro, ¿ves? Tomé la misma medida y fíjate que reemplacé piezas que antes eran metálicas, que tenían un costo alto, que eran pesadas, por un dispositivo que funciona totalmente igual, desarrollado en impresión 3D. Y esto, bueno, teniendo la impresora, uso la Colido 3.0. Yo sigo creyendo, creo que alguna vez ya se lo hablamos, acá se ha hablado muchas veces. El tema de, para mí, si evoluciona como tiene que evolucionar, va a terminar siendo un electrodoméstico la impresora 3D. Sí, correcto. Ojalá en algún momento. Todavía tiene una curva de aprendizaje que lo hace más lejana. Pero si evoluciona como en, digamos, la dirección que viene evolucionando, va a terminar siendo eso. Bien. Ojalá. Correcto. Perdón que interrumpa. Es lo que se hablaba aquí hace una semana, lo estaba comentando con una persona, y es eso, que al final en todas las casas va a llegar un punto que se va a terminar adoptando una impresora 3D al final eso, para poder sacar cualquier pieza que no querramos depender de un servicio técnico. Exacto. Es que hay muchísimo. Aquí hay una marca de España, están sacando unas impresoras realmente súper pequeñas para tenerlas como en la parte de la sala, en la parte de las cocinas súper... La Tumaker. No tiene que ver nada con... No, la Volad. Sí, hay impresoras sumamente pequeñas, pero enfocadas más a un público que actualmente se quiera iniciar, pero no para gran escala, si es lo que estamos hablando, que al final va a haber una impresora en cada casa, en cada hogar, de aquí a un corto plazo. Sí, la Volad. Esa viene, cada vez que vos compras el filamento, viene con el cabezal nuevo. Por eso no hay opción de que no funcione ese tape o que nadie tenga que andar reclacándolo. Te venden el filamento con el cabezal incluido. Ah, claro, o sea que para evitar el problema... Lo quita y pon, lo sacas y lo pones completo. Bien, bueno, Oscar, decinos cuál es el... ¿cómo se llama tu canal para los que quieran ingresar? El canal por OscarGO9, Oscar Geo de González y el número 9. Bien, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿En qué ciudad estás ahora? ¿En qué ciudad estás? Yo exactamente al norte, a Asturias. En Asturias, bueno. En la parte norte, en Gijón, Asturias. Bien, bueno, muchas gracias por la comunicación, Oscar. Pues nada, gracias a ustedes por la invitación. Era el señor Oscar González, desde Asturias, en España. Nosotros ya venimos. En Filamento Ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D. Despachamos en el día a todo el país. www.filamentoya.com AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal. Comercialización de máquinas de medir 3D, escáneres e instrumentos manuales de control, robótica y automatización. AMS, representantes de Stratasys, Makerbook, Desktop Metal y Carl 6. 11-4571-9875. www.ventas.amsarc.com.ar Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilón 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina. Visítanos en nth.com.ar o en Facebook. Y conoce nuestra red comercial y gama de productos. Grilón 3. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie. Compatibles con métrica ETIC. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio. Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com. Y enterate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, seguimos aquí en Domingo 3D con nuestros invitados del día de hoy. Con Alejandro Campos de Colid, con Gille Rocha Díaz, referente y desarrollador de robótica. Hablando de estos robots que justamente, en el caso de Alejandro y Gille, unieron fuerzas, Alejandro Campos desde la parte de impresión 3D, Gille desde la programación electrónica y todas estas cosas que maneja. Y tenemos estos robots que, contanos, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué pueden hacer en esta etapa? Porque entiendo que esto está en evolución también, ¿no? Exacto. Bueno, fíjate, esta versión es una versión de este robot que lo llamamos Pachu Junión. Este tiene cuatro libertades, tiene cuatro movimientos. ¿Ves? Le pusimos ahí un movimiento en la cabeza. Después tiene un movimiento en cada uno de los brazos y un movimiento en uno de la cintura. Tenemos desarrollado también que hay un video que nos hizo el Canal 8 de Catamarca, que yo lo subí a mi canal de robótica esta semana pasada, de cuando estuvimos con el CSE capacitando en Catamarca y el Misiones también. Que lo llamamos el Pachu Mid, que le dimos dos movimientos en la cintura también. Pero a mí en este sentido me gusta escucharlo mucho, Alejandro, y trabajar con él. Fíjate que vos lo ves al robotito, ahí está reproduciendo un sonido, ¿ves? Que lo usamos para la obra, que la reina Dido saluda al príncipe Inea. ¿Para qué? Están funcionando así como... Están caracterizados. Claro. Son títeres, ya. Para el concurso de arte del Banco Itaú. Para el concurso de arte del Banco Itaú hicimos una representación histórica de un clásico de la Eneida de Virgilio. Ella es la reina Dido y él es el príncipe Inea, sobreviviente de Troya. Entonces el audio que vos escuchás, la reina Dido le dice... Es el libreto. Le está diciendo, claro, salve, príncipe Inea, sobreviviente de Troya, le dice. Claro. Y bueno, esta es la versión del Pachu Junior, que le dimos cuatro libertades. Después hicimos una versión que le pusimos el Pachu Mid, que tiene dos movimientos. Ahí la hice bailar esta tarde, ¿ves? Claro. Y después este año, el desafío, como hicimos el año pasado, un poco tiempo, el desafío de desarrollar este dispositivo. Ya estamos trabajando con Alejandro como para hacer la versión que le vamos a llamar el caminante. Ajá. Que directamente es el dispositivo que camina. Que camine. Claro. La aceptación de esto, como vos bien decías, de los dispositivos que armaron los profes y que llevaron a las escuelas, es hermosa. A veces uno, las cosas que están los chicos, por una cuestión de edades, no las puede comunicar muy directamente. Yo tengo fotos que me mandaban los profes que, por ejemplo, ¿te acordás, Ale, del primer profe que te fueron a comprar el material? Y algunas de las profes deciden empezar a armar unos Pachu de color rosa. Ajá. Y una de las profes de tecnología le pregunta a los chicos que escriban al terminar el año qué es lo que más les gustó de la tecnología. Lo tengo al dibujo, hermoso. Una nena dibuja el robotito, el Pachu rosa, y dice, me gustó cuando trajeron a Pachu, el robot. Ese tipo de cosas, ¿no? Y los chicos, ¿qué pueden hacer con esto? Bueno, estos robots, que es la parte importante, tienen la misma placa que usa cualquier kit de robótica. Claro. Es más, en general vos te compras un kit de robótica y mayoritariamente usan una placa que es de un sistema abierto que es Arduino y usan un modelo que es la Uno. Bueno, nosotros estamos usando este modelo que es la Nano porque la placa prácticamente tiene la misma capacidad y fíjate que es más chica y es más dinámico y estético para nosotros trabajar. Porque fíjate que con Alejandro la semana pasada hablábamos acerca de esto, que fíjate que este robotito vos lo ves y es muy lindo, es de la estética, es muy agradable. Sí. Entonces, la versión del caminante tal vez ya la podríamos haber acelerado, pero no quisimos acelerarla sin alejarnos de lo que estamos haciendo, que es un dispositivo estético. Claro. ¿Quién hizo el diseño? ¿A quién se le ocurrió la forma? Allí, sí. Ajá. Sí. Y vos hiciste el diseño y después la parte, digamos, del... Las piezas las fuimos trabajando juntos, después las fuimos adaptando, había piezas que en principio él había diseñado que, viste, como cuando vos lo querés llevar a la impresión 3D, hay ciertas pautas que tenés que tener en cuenta para que sea más fácil imprimirlas. Había muchas piezas cilíndricas, era más complicada para imprimirlas, entonces los fuimos optimizando para que también sea fácil de imprimir. Claro. Pensá que, ya te digo, yo que empecé, él me llevó a los cursos con los docentes, que son docentes que por ahí no tenían ningún contacto con impresión 3D ni nada. Claro, claro. Y la idea fue hacerlo fácil y simple para que todos se lo puedan imprimir y que no tengas que ser un experto operador de impresora 3D para imprimírtelo, de buscar el soporte, ponerle, sacar, que se rompe. Bien, ¿y los chicos qué pueden hacer con esto? Bueno, te decía que como esto tiene la misma placa, que tienen casi todos los kits, vos lo que podés hacer con esto, primero que nosotros lo vamos pensando en formato de lo que es un kit como tal. O sea que el robotito, vos como si fuera cualquier otro kit, vos lo vas desarmando. O sea, lo fuimos pensando para que se arme modularmente y vos lo vas desarmando. Lo podés desarmar, lo podés armar. Y aparte lo podés programar, los que para niveles medios, por ejemplo, si ya avanzaron un poco en la programación, pueden programar directamente en el llamado lenguaje Arduino, que en realidad es C y C++. Y si no directamente podés usar lenguajes visuales, los profes que están en primaria hacen eso. Usan sistemas basados en Scratch, en Bot. Puedes programar movimientos, podés programar con sensores también a que reconozcan la presencia de alguien, te sigan con la vista. Puedes grabarles mensajes. Claro, exacto. Ahora, por ejemplo, ves que nosotros le dimos este diseño pensando que adelante, el sensor que está acá adelante es un sensor de ultrasonido. Que lo usamos en realidad como si fueran los ojos como tal. Con ese sensor vos, por ejemplo, ya lo vas programando para que cuando el robotito te detecte, ves, haga lo que por ejemplo está haciendo el que hoy le pusimos la primera placa de diseño industrial. Aquel, que activa la placa de audio y te reproduce un mensaje. Entonces, nosotros este proyecto que fuimos finalistas del premio a la educación Clarín Zurich 2019, la idea es del robotito que vaya al aula y que empiece a interactuar con los chicos. A través de eso que te digo, el robotito ya tiene la capacidad que te detecta y te puede empezar a reproducir un mensaje de bienvenida. Bueno, excelente. Y seguimos en nuestro... Hoy tenemos un tour por todos lados y ahora nos vamos a Centroamérica. Ahí está Alberto Montes de Digitalic. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Claudio, ¿cómo estás? Un gusto. Un placer saludarte. Bien, bueno, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en Dominio 3D. Contanos cómo está, a qué se dedican ustedes y cómo está la impresión 3D en Costa Rica. A ver, Claudio, claro. Nosotros somos una empresa digital. Somos una empresa que se especializa en fabricación aditiva, impresión 3D, ¿verdad? Pero al mismo tiempo representamos varias marcas. Nosotros distribuimos la marca que es Ultimaker, Singdo, que es una marca coreana. Tenemos Monoprice y ahora vamos incluso a representar una marca argentina, Tremaker, que me imagino que la conocen muy bien allá. Claro. Y en eso estamos, la verdad. Aquí en Costa Rica sí está muy avanzado, pero hay mucho que hacer en cuanto a la educación, ¿verdad? La pregunta que todo el mundo hace es para qué sirve una impresora 3D, ¿verdad? Claro. Entonces, sí hay mucho que educar y en eso estamos. Aparte de lo que hacemos, de lo que comenté, también damos cursos, damos charlas, ¿verdad? Tratando de ayudar, impulsar a empresas o incluso a personas que adopten esta tecnología, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles son los materiales que más se utilizan en Costa Rica? Sabemos que, por ejemplo, en Brasil se usa el ABS, no sé por qué. Ahí, ¿cómo está el tema materiales? Bueno, el que predomina es el PLA definitivamente, pero sí hay mucha gente que imprime el ABS también. Nosotros estamos tratando de salirnos del ABS un poco y la alternativa que le estamos dando a la gente es el PET-G, como tal, ¿verdad? Que es un material con cualidades muy similares al ABS, más fácil de imprimir y no es tan tóxico, ¿verdad? Y a la vez es reciclable. Entonces, pero definitivamente el PLA es lo que más se utiliza aquí. Claro. ¿Y cuánto vale un kilo de PLA en Costa Rica? Estamos hablando de unos... que puede costar entre 30 y 50 dólares dependiendo de la calidad de la marca, etcétera, ¿verdad? Ajá. O sea, que es bastante caro. Acá en Argentina está la mitad, más o menos, de ese precio. Sí, sí, sí. Sí, bueno, si podemos ir algo más económico, honestamente, también. Y hay rollos de 500 granos, hay de 1.000... Hay producción... Pero sí, el que nosotros vendemos que es de buena calidad, sí, lo tratamos de... pues sale más o menos de 30 o 50 dólares. Claro. ¿Y tienen producción local de filamento o es todo importado? O sea, ya se importa directamente para imprimir. Es importado. Ajá. Es importado. Bien. Bien. Che, y en el tema postproducción, todavía hay, digamos, están en una etapa donde se ve gente con, digamos, que de pronto genera... Acá es muy común en casi toda América también, todo el tema de muñequitos y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con figuras o figuras de acción o muñecos y demás. Ah, sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Nosotros, el mercado nuestro va de gente que hace cortadores de galletas, incluso como para postres, galleticas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Hasta empresas muy grandes. Y sí, en ese medio están los robots, están los muñequitos de colección, piezas de auto, repuestos, etcétera, ¿verdad? Bien. Bueno, yo te agradezco esta comunicación. La idea de Dominio 3D es justamente enterarnos qué es lo que está pasando en otro lado del mundo, en este caso en el mismo continente, pero bastante lejos. En Costa Rica, país que me encanta, que he estado dos o tres veces, tanto trabajando como paseando, que tiene un lugar maravilloso, son todos parques nacionales, los volcanes, bueno, hay un montón de cosas para... un lugar hermoso para visitar. Bienvenido, por favor, están invitados. Dale, gracias, ¿eh? Muchas gracias por la comunicación. Gracias. Era Alberto Montés de Digitalic, desde Costa Rica, contándonos qué pasa por allá, ¿no? ¿Qué es lo que está...? Me sorprende el precio de los materiales. En Europa, más o menos, debe estar a eso. Claro. Sí, sí. Y hablando de eso del PLA, el otro día leí un paper, que también varias veces lo hablamos acá, están casi encontrando una fórmula para reciclar casi totalmente el PLA, con unos componentes de zinc, porque viste que el PLA es biodegradable, pero bajo ciertas circunstancias, no es tan biodegradable. Y ahora parece que hicieron un avance muy importante con zinc, lo tratan con zinc y en una hora ya se degrada completamente. Claro, está buenísimo. Vamos a ver qué hacer con todas las impresiones fallidas que tenemos y que no sabemos. Bien. Volviendo al tema de los robots, ¿qué tipo de licencia tiene esto? O sea, estos robots, si yo tengo una escuela, lo tendría que comprar, lo puedo bajar, ¿cómo funciona en ese aspecto? Mira, en mi caso en particular, como tengo actividades varias, siempre todo lo que hago, inclusive las ideas, nosotros aplicamos, por ejemplo, al premio a la educación Clarín, yo lo que hago es un registro en propiedad intelectual. Claro. Aplicamos, por ejemplo, al concurso ArtiTagú, lo mismo. Bueno, respecto a los robots, yo hice un registro de nombre del robot, que es Pachu, en el registro de la propiedad intelectual hice el registro de la idea también, formando la parte. Pero el espíritu nuestro, lo que pensamos esto con Alejandro, desde el punto de vista de la educación, cuando la verdad que me han ayudado a propagar este proyecto también por todo el país, la gente del Club Service Educación, el espíritu nuestro es el de compartirlo, que sea un proyecto abierto, al menos hasta esta versión, que es la versión del Pachu Junior, digamos, ¿no? Entonces, nosotros hasta acá lo que hicimos, que es lo que proyectamos en el premio a la educación, es que ahora en unos días, desde mi sitio web, después vamos a ver con Alejandro que estén liberados. Y la idea también es que se pueda aplicar después, como te decía antes, muchísimos ya planes de estudio están incorporando la robótica como materia. Totalmente. Claro. De hecho, también ahora como extracurricular, no sé si ya está el proyecto o todo, pero se presentó ya el programa de estudio y todo, para educación privada y para impresión 3D también, lo van a dar como extracurricular. Claro. Quizás, no sé si están este año. Claro, están dentro de los contenidos que pasan a ser obligatorios. Así que la idea es que se use como en los planes de educación en las escuelas, por lo menos, en principio. Claro. Yo estaba pensando en las escuelas técnicas, que creo que casi todas tienen, ya, impresoras 3D, las que no tenían, se hizo una compra grande a nivel del Estado, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Con impresoras, digo, qué interesante y qué colaboración pueden hacer con otras escuelas, ¿no? De pronto decir, bueno, les pongo la parte, o sea, porque para una escuela común, un colegio, digamos, público y demás, están lejos de poder generar por sus propios medios. Ahí está llegando esto. Exactamente. Totalmente eso es parte del proyecto. Nosotros ahora, Dios mediante, la semana que viene, arrancamos de nuevo en la región 4 de Diegep, de escuelas privadas, con estos tres distritos que te contaba. Quilmes, Florencio Varela, Berazategui. El espíritu de nuestro trabajo fue un poco esto, que nosotros sabemos que hay escuelas que no tienen recursos, ¿no? Claro. Inclusive porque hay escuelas de gestión privada que tienen una cuota, que es una cuota social, ¿no? Fíjate, para vos, poder implementarte este robot así como está, que lo armás, lo desarmás, que programás la misma placa, este robot tiene un costo de lo que es el 15% del kit de robótica más económico. Entonces, lo que estamos haciendo con esto realmente es aplicar el fin de propagar la robótica, la tecnología, bendiciendo vidas, ¿no? Llegando a través de la educación. Seguro. La verdad que me parece genial y me parece muy lindo el diseño, muy simpático, muy distinto a lo que por ahí vemos en otros kits de robótica, ¿no? Totalmente, exactamente. Es más, estamos trabajando ahora pensando ya de ir haciendo como hicimos en esta representación, distintos tipos de personajes, ¿no? Manteniendo la base, digamos, del robotito. Pero vemos por la gente, por los grandes, por los chicos, el impacto que te genera, ¿no? Y eso que te decía, por eso, con Alejandro tal vez ya podríamos haber resuelto la versión de que caminara. Claro. Pero no queremos hacerlo alejándonos de lo que hemos llegado hasta acá, que sea un dispositivo lindo, agradable, alegre, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es muy lindo. Me gustaría tener uno de estos ahí, no sé para qué, pero caminando. Mira, en el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad dejamos uno que está en exposición permanente. Y en el Museo de la Informática también. Podríamos adoptar uno de mascota acá para el programa. Te vamos a mandar uno ya. Lo compro, lo pago, lo pago. Bueno, y seguimos. Hoy estamos así, hoy estamos viajeros. Vamos. Hoy estamos viajeros y a un país que muchos conocemos por el turismo, pero quizás sabemos poco, que es República Dominicana. Sí, hablamos también de por ahí por Centroamérica. Y está del otro lado Víctor Manuel García Guzmán, otro participante que conocemos a través de los grupos de Facebook y que hoy invitamos a participar de Dominio 3D. ¿Cómo estás, Víctor? Todo bien, ¿y usted? Bien. ¿Cómo se encuentra? Estamos bien. Bien, un día medio lluvioso en Buenos Aires, un poco caluroso, como estos días, más de 40 grados. ¿Cómo anda todo por ahí por República Dominicana? Súper caluriento. ¿Ah, sí? Y estos calores no se aguantan. Pero ahí es todo el año. Pero siempre ha sido un país muy caliente, muy cálido, muy trópico, pero siempre se ha mantenido agradable. Siempre tenemos forma de desenvolvernos aún así con ese calor. Seguro. Yo prefiero, ¿eh? Yo me iría a vivir a un lugar con calor. Víctor, contanos, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo actualmente 18 años. Ajá. En unos días cumplo 18. Ah, ¿todavía no tenés 18? Bien. 19, perdón. 19, bueno. Y contanos, ¿qué es lo que haces en impresión 3D en Costa Rica? ¿Cómo está la impresión ahí? Yo cuando hablé con Víctor me decía, yo de esto no sé tanto, pero hace 5 años me anuvié mi propia impresora. Y ahí te empiezas a encontrar y vas a decir que no sé tanto. Claro, se me mantiene su máquina. ¿Sabe un montón? Yo suelo actualmente utilizar mi impresora para diseño mecánico, o sea, piezas que se rompen, piezas que creo para hacer maquinaria, maquinaria se le puede decir de todo tipo, porque realmente tener una impresora tridimensional es increíble, es algo fuera de otro mundo. Tú tienes la posibilidad de crear lo que tú desees, si aplicas los conocimientos que adquieres ya sea por algún curso, en la web, en todos lados. Claro. Y vos, a ver, ¿cómo empezaste en esto? Armando tu propia impresora. Creo que tenemos una foto por ahí, ¿no, Lidia? La primera impresora de Víctor. Que me encanta. Yo digo, cuando yo la vi, no sé si la tenés por ahí. No, eso no es. Esa es la de la izquierda, perdón. Ahí a la izquierda. Esa fue una impresora que comencé a diseñar a base de la Tower Simple XL. Viene siendo un modelo cantilever, o sea, solamente tiene un soporte, como ves, para el eje Z. Exactamente. Realmente es una impresora muy, ¿cómo se le diría? Cabernícola, porque fue ella básicamente con materiales. A mí me encanta porque me hizo acordar a la Apple I de Steve Jobs. Exacto, sí. O sea, guardala. ¿La tenés todavía la impresora? ¿La seguís usando? No, no. De hecho, cuando la terminé completamente, la comencé a utilizar para imprimir las piezas de mi próxima impresora. Porque en eso consiste el proyecto RepRap. Tú creas máquinas, básicamente con nada. Las máquinas autoreplicantes de Walt Newman. ¿Y esa no la tenés más? ¿La desarmaste? ¿La destripás? Para armar otra mucho más. Ah, qué lástima. Yo creo que estas cosas hay que guardarlas, porque uno no las valora en este momento. Las vas a valorar después, por ahí, en 15, 20 años, cuando tengas tu empresa de impresión 3D instalada en Europa, vendiéndola a todo el mundo y vos digas, mi primer máquina la hice, porque se nota que es muy casera, pero tiene un gran valor eso. Sí, sentimental muchísimo. Por eso, por eso, qué lástima que no está más. ¿Quién te hizo? El primer prototipo siempre hay que guardarlo. Ese es nuestro primer prototipo, mirá. El primer pacho que imprimimos, el que está de ese lado, a esta escala. El mono. Claro, es como mi primera impresora, ¿no? Digo, ¿para qué la vendí? Mi primera computadora, digo. Porque tiene un valor afectivo. Y mucho más si lo hiciste vos. Mi primera computadora yo la compré. Tiene para mí muchísimo valor cuando uno puede armar algo, con pocos elementos, seguramente, y renegando mucho, seguramente, también, ¿no? O sea, no es que todo sale tan fácil, uno arma un impresor y a los 10 minutos ya está funcionando. Supongo que tuviste tu parte de, digamos, de algún momento... Sí, de hecho, tuve muchísimas dificultades. Claro. Muchas veces realmente me sentí frustrado, porque realmente era algo nuevo para mí. Yo realmente me la pasaba buscando en foros, leyendo, indagando. Comencé a romper cosas, buscar chatarra para obtener los componentes necesarios. Claro. Alguna partecita la compré, sí, pero básicamente en ese entonces yo realmente no tenía recursos ni nada que, ni alguna amonestación que me ayudara a construirla. Claro. Y yo realmente lo quería porque siempre había sido una pasión para mí construir cosas, la robótica, la mecánica, la electrónica. Siempre he sido influenciado por eso, por esos conocimientos. Claro. Y en República Dominicana, ¿hay donde comprar todo lo que necesitas para tener una impresora? ¿O las impresoras son importadas? ¿Hay fabricación local? Absolutamente nada. Nada. Lo único que se puede hacer es comprar por eBay y esperar a que te llegue mediante un courier, un sistema de courier. Claro. Pero realmente es algo súper caro. O sea, algo que no todo el mundo puede tener. Personas de muy bajo acceso a lo que es los servicios virtuales como eBay, Amazon y así, no pueden tener una. Claro. Sí, ¿cuánto vale un kilo de filamento de PLA, por ejemplo, ahí en República Dominicana? Actualmente un kilo de PLA se encuentra entre los 15 dólares, de 15 a 30 dólares. Pero hay un tema un poquito confuso, un poquito enredadizo aquí, porque el filamento no te llega directamente a ti, sino que tú tienes que pagarle un servicio para que te lo traiga. Entonces ya viene subiendo a los 40, 45 dólares más o menos. Claro. O sea, que todo cuesta más, todo es más difícil. Por eso también tiene tanto valor lo que puedas hacer ahí. Contanos, ¿qué es el hacha esa que vimos en una foto al lado de la impresora? Esa actualmente es Rita. Rita es una hacha de un anime, de una serie muy vista a nivel mundial. O sea, esa hacha me la han encargado a mí para yo realizarla. Y nada, me tocó hacerla. Es del anime, la nación no taizai. Claro. O sea, los siete pecados capitales. Ajá. Bien, o sea que ese es un trabajo que te encargaron. O sea que parte de lo que estás haciendo ahí tiene que ver con esto, ¿no? Con vender lo producido por tu impresora. Sí, exacto. Bien, y además de esto, o sea, a futuro, ¿cómo te vas a dedicar a algo vinculado a impresión 3D? ¿Lo ves como una posibilidad laboral ahí? Actualmente quiero dominar todos los campos. Quiero dominar no solo lo que es el servicio de impresión tridimensional, sino quiero también abarcar mucho, mucho más. Quiero irme al tema de reparación, de servicio, de venta de impresoras. O sea, abarcar absolutamente todo lo que es impresión tridimensional, desde el nivel de robótica hasta lo cotidiano, que ya sea reparación de piezas plásticas y algunos otros servicios que se encuentran disponibles dentro de la plataforma. Sí, ¿y hay empresas ahí en República Dominicana que hagan todo esto? ¿O poquito? ¿O están empezando? Actualmente están creciendo. O sea, no es como que hayan conciliado empresas. Claro. Bueno, creo que se nos cortó la comunicación. Bueno, se nos cortó la comunicación que teníamos con Víctor Manuel Garza y Guzmán. Ahí volviste. ¿Estás ahí de nuevo? Hola. Hola, hola. Bien, bien. Por un momento habías quedado frizado. Bueno, Víctor, yo te agradezco muchísimo esta comunicación. Víctor, te felicito por todo lo que estás logrando, avanzando, sabiendo que por ahí las condiciones no son las ideales, como decís, ¿no? Que todo cuesta más, hay que conseguir los materiales, hay que conseguir equipamiento. Pero, bueno, todo este esfuerzo creo que vale la pena y te deseo desde acá, desde Buenos Aires, lo mejor. Muchísimo. Lo mejor y creo que vas a hacer una gran carrera en todo esto. Yo también lo espero. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Quiero decirles a todos los que están actualmente escuchándonos, escuchándonos nosotros, que por más que encuentren en los foros que su impresora no sirve, que está medio chatarra, porque realmente me encontré con esos temas así, que muchas personas no valoraban mi trabajo, pero yo sabía que sí, que sí podía, que sí podía lograrlo. Entonces, me emocioné muchísimo cuando pude ver que mi trastecito ese, porque no se lo puede llamar de otra forma, llegó a imprimir un cubo de calibración y lo hizo mucho mejor que muchas otras máquinas que yo había visto. Lo que quiero decirles es que, por favor, si algo les interesa relacionado a este asunto de impresión tridimensional, no se detengan, sigan avanzando, sigan recolectando conocimientos y sigan avanzando hacia el mañana, porque todos los problemas, todos los problemas, absolutamente todos, tienen solución. Bien, Víctor Uche, muchísimas gracias. Gracias por el mensaje. Te mandamos un fuerte abrazo aquí desde Buenos Aires. Estuvimos comunicados con Víctor Manuel García Guzmán en República Dominicana. Para mí es una alegría y un ejemplo, porque, digamos, no trabaja en las mejores condiciones. Y aparte una vocación, es la vocación maker. Sí, claro. No es que se llama, que le dicen. Porque fíjate que contra todo va y tiene esa vocación de maker, y bueno, dos maderas. Creo que era, me parece que era como de fibro fácil la carcasa y todo, y sin embargo, esa es la vocación maker. A mí me encanta la gente que tiene una pasión por algo, que es la misma pasión que se nota en ustedes, ¿no? En lo que hacen, que se nota acá en Gille, que se nota en Alejandro, la pasión nuestra por mostrar todo esto. Digo, creo que las cosas progresan y surgen cosas interesantes justamente cuando se juntan muchas pasiones y ganas de hacer las cosas y de quedarse horas y horas y no dormir y quemarse las pestañas para poder hacer algo. Bueno, ya nos quedan poquitos minutos del programa. Si alguien quiere averiguar un poquito más sobre estos desarrollos, sobre lo que ustedes hacen, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, yo tengo un canal de robótica. Sí. El canal de robótica está en YouTube. Sí. Se llama Robótica Diseño y Aplicación. Sí. Ahí es más, a esta emisión de programa también la voy a subir al canal. Ajá. Al igual que vos mostraste, yo tengo muchos amigos que están en España. Sí. Desde acá tuvimos el honor de que me contactaran unos amigos de México que son ingenieros en Mecatrónica. Sí. Me pidieron de inspirarse en el trabajo, en los videos y armaron una fundación en México. Sí. Y le enseñan a los chicos a armar su robot, a programar. También en Centroamérica tengo muchos suscriptores. Sí. O sea que por un lado ahí el canal es Robótica Diseño y Aplicación. Después en mi sitio web pueden ver que tiene, es como mi nombre, Giger Rocha Díaz.com.ar. Pueden ver la historia de todo esto que está, las fotos de las actividades, también el nacimiento. Y cosas muy interesantes como lo que vos contabas, ¿no? De que qué lindo ver que esto se puede hacer. Viste que vos me contabas cómo veías la actividad dentro de los docentes, la tecnología. Ahí podés ver algunas fotos que el año pasado, cuando yo estaba vinculado al plan de robótica educativa, formé de creación también el distrito de trabajo en Florencio Varela. Y, por ejemplo, di una capacitación yo a 53 escuelas primarias públicas de Florencio Varela. Les pedí que llevaran los kits que la provincia les había dado. Había cuatro docentes por cada una de las escuelas. Y terminamos una mañana de trabajo con todos los grupos de docentes, habiendo armado su primer robot y habiéndolo programado. Bien. Bien. Bueno, felicitaciones. Gracias por estar acá. Un gran placer. Alejandro Campos de Colido. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos, Gishe Rocha Díaz, muchísimas gracias también. Gracias a todos los que están del otro lado. Nosotros estamos ya empezando en unos minutos la emisión habitual de Dominio Digital. Quédense por ahí los que están online y los que ven solamente Dominio 3D. Nos volvemos a encontrar a través de las redes, a través de Spotify, YouTube o Facebook la semana que viene. Nos volvemos a encontrar en siete días. Chau. Chau.